en el Señor. Hoy la iglesia en este domingo cuarto de la Pascua celebra la fiesta del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. La primera del Libro de los Hechos de los Apóstoles la Carta del Apóstol San Juan y el Evangelio de San Juan. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles Pedro sigue hablando a la comunidad de los judíos. Pedro no habla en primera persona. Dice claramente nosotros estamos haciendo el bien porque hablamos de Jesucristo que ustedes lo llevaron a un madero. la fortaleza de Pedro y los apóstoles está fundamentado en aquel que fue capaz de morir en la cruz y resucitar. por eso no habla de una forma personal. Yo soy yo actúo de esta manera sino yo practico el bien en nombre de aquel que murió en la cruz y resucitó. es decir que tiene un matriz fundamental que es el buen pastor donde él ha colocado su mirada y su fortaleza y su motivación fundamental. A veces uno como pastor como sacerdote como obispo vamos personalizando nuestra misión y nunca hablamos que nuestra misión está fortalecido por el buen pastor porque queremos quizá engordar nuestra fama nuestro proyecto inclusive nuestro modelo de ser iglesia y nuestra mirada no está en nosotros mismos nuestra mirada está en el buen pastor que se entregó que se humilló por nosotros y ahí es nuestra gran movilidad ver el buen pastor y hacer vida lo que él hizo aquí en la tierra y no autodeterminando nosotros mismos con un concepto personalista desde el pastor está la iglesia está el reino está jesucristo el amor a la gente pero todo eso es centralizado en la figura del buen pastor y lo dice acá claro él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y se ha convertido en piedra angular en algo fundamental y ahí está nuestra motivación colocar nuestra mirada en jesucristo la segunda lectura de hoy de la carta del apóstol san juan como nosotros conocemos al padre lo conocemos a través de su hijo veremos a dios tal cual es a través de la persona de jesucristo el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él porque no lo conoció a él por eso el mundo no conoce a dios porque a veces rechazamos al enviado él se humaniza y acampa y vive entre nosotros y el rechazo fue tan grande por no conocerlo que lo llevaron a la cruz en la medida que conocemos a jesucristo vamos fortaleciendo nuestro amor al buen pastor que jesucristo nosotros colocamos nuestra mirada en el buen pastor pero yo no soy el buen pastor y si me creo que soy el buen pastor estoy equivocado yo tengo que ver las virtudes de ese buen pastor el buen pastor el buen pastor es único y ahí es que nosotros tenemos que fortalecernos en ese gran muro en esa gran muralla en esa gran piedra que jesucristo en nuestra vida de fe el evangelio de san juan aquí jesucristo comienza yo soy el buen pastor no hay otro sino yo soy yo no puedo decir jesucristo es el buen pastor no yo soy imitador del buen pastor seguidor del buen pastor y como pastor lo tengo que mirar a él porque si me creo más que él ya pierdo la esencia me estoy creyendo como si fuera Dios y entre el orgullo la prepotencia la grandeza y aquí este buen pastor coloca varios elementos el primer elemento dar la vida dar la vida por los demás por aquellos que sufren los abandonados los pobres aquellos que quizá que tienen grandeza pero están vacío de Dios dar la vida por las personas por las ovejas y dice la palabra el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo y abandona las ovejas a veces en la vida uno quiere ser o disfrazarse de pastor con los nombres que indican sacerdote diácono obispo y cuando uno se disfraza de pastor a vez se va actuando como un asalariado y eso que se disfrazan y quieren imitar al buen pastor pero están disfrazados tienen una careta que produce ahí una doble vida porque no se preocupan por las ovejas se preocupan por su persona cuáles son esos pastores que son asalariados número uno aquellos que se preocupan por el asunto mercantil mercantil por el dinero por el negocio y convierten su vida como pastor en un puro negociante pero no dan la vida por las ovejas las ovejas tienen que dar la vida por el pastor al revés se alimentan de las ovejas se engordan con las ovejas son asalariados son mercantil son negociantes es el aspecto material en el aspecto afectivo cuáles los pastores son asalariados aquellos que viven un pastoreo ideal en sentido negativo que quieren centralizar su pastoreo en el yo en el trabajo que yo realizo que yo hago el trabajo mejor que los demás cuando ustedes vean a un pastor a un sacerdote que diga que yo he hecho mejor trabajo que el otro eso no te toca a ti eso le toca a Dios cuando un pastor llega a una parroquia y comienza a decir eso se está acabando eso se está destruyendo y gracias que yo llegué aquí eso no ningún pastor eso es lo que quiere que la gente lo vea bien que su modelo cual es el buen pastor no el modelo que tiene en su cabeza pero no son las ovejas no son los pobres no son los abandonados no son los tristes y quizá hagan un buen trabajo con los pobres con los abandonados pero para engordar su fama para engordar su yo y digan que es el mejor de todo le falta humildad le falta sencillez le falta visión evangélica y cuando un pastor es así su interior vive como un infierno porque lo que quiere es el sol que brille a los demás pero hay un solo sol que se llama jesucristo y en ese sol está nuestra sombrilla está nuestro proyecto está nuestro ideal para trabajar por la promoción de la espiritualidad por la promoción humana por la promoción de la iglesia pero mirando al crucificado que ha muerto y ha resucitado que se llama jesucristo que le pasa aquel que quiere ser pastor y quiere ser asalariado que ve venir al lobo y abandona las ovejas porque el interés que tiene esa persona no son las ovejas sino su persona y nunca dan el frente a nadie cuando ustedes vean pastores que quieran destruir al otro quitarle la fama al otro humillar al otro diciéndole que el único que trabaja soy yo que lo que yo vine aquí hacer un nuevo trabajo es un lenguaje pobre yo me pongo como ejemplo que personas aquí hicieron como pastores excelente trabajo todos los obispos que pasaron por aquí comenzando por Pepe Polanco Monseñor de la Rosa Monseñor Nicanor todos hicieron un excelente trabajo y yo lo tengo que valorar y lo tengo que reconocer porque hicieron un excelente trabajo trabajo como no valorar el trabajo de Monseñor Nicanor que el último trabajó se bajó promovió la diócesis la desarrolló y fue un buen pastor y yo con humildad tengo que reconocer eso porque está la grandeza de un buen pastor ahí está la grandeza de ver al gran pastor que es Jesucristo que nos llama la humildad a ser sencillo pero aquel que ha salariado que quiere engordar su fama que quiere destruir el trabajo del otro hablar que el otro no hizo nada cuando un sacerdote se me acerca y me dice fulano me anda acabando yo le digo no te preocupe que esa persona ese pastor es un asalariado y hay que buscarle ayuda psicológica y emocional porque porque su mirada no está centralizada en Cristo su mirada está centralizada en él y es un pobre hombre que necesita la ayuda de Dios y necesita la ayuda de la ciencia de la conducta entonces no te preocupe por eso considera lo un enfermo considera lo un enfermo por eso ser pastor es ser humilde ser sencillo ver el trabajo del otro valorar el trabajo del otro porque aunque ese sacerdote no hizo quizá lo que tenía que hacer pero algo hizo algo sembró que tú tienes la oportunidad de desarrollar y valorar pero el que es mezquino el que es limitado emocionalmente lo que quiere brillar su yo y el pastor seguidor del buen pastor nuestra misión es la misión de Cristo trabajar por las ovejas promover las ovejas promover la gente y no promover de a ti no hablar de ese yo porque porque tú te estás reconociendo y no te estás reconociendo Jesucristo el buen pastor no te estás reconociendo la comunidad y son capaces de destruir a cualquier persona de humillar a cualquier persona son como algunos políticos y un pastor no debe ser como algunos políticos que destruyen al otro y donde van para destruir al otro a la gente que quizá toman decisiones no van donde otros sino aquellos que tienen capaz de tomar decisiones para humillarte y destruirte y para mí es un asalariado no un pastor verdadero el pastor verdadero es humilde es sencillo no está con camuflaje camuflaje significa vestirse de una manera y aparentar que es simpático que saluda que sonríe como si fuera un especialista en asunto mercantil pero su corazón no es de pastor el pastor no se preocupa por la imagen que los otros puedan tener o que digan de ti lo que tú tienes que hacer lo correcto la misión del pastor es amar las ovejas promoverla pero no promoverla ni amarla de una forma de hipocresía para que la gente digan que tú promueve que tú desarrollas que tú ella para adelante tal cosa no no para eso sino siervo inútil soy hice lo que tenía que hacer eso es la figura de un pastor ser imitadores del buen pastor que Jesucristo y dice la palabra de Dios tengo además otras ovejas que no son de este redil también a esa las tengo que atraer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor Jesucristo siente preocupación y aquí se refiere al judaísmo porque eso existía en este tiempo para que no haya muchas voces sino un solo rebaño que la unidad entre nosotros el vínculo de armonía por eso nosotros tenemos el sucesor de Pedro que el Papa Francisco y tenemos que escuchar sus orientaciones y nunca criticar al Papa ni hablar mal de él por qué por qué nuestro pastor él tendrá sus asesores su gente que le trabajan su relación es pública pero nosotros no podemos ser relacionados al público y hablar mal del Papa no podemos ser francotiradores contra el Papa porque cuál es el proyecto un solo rebaño y un solo pastor eso fue lo que planteó Jesucristo y se lo dejó a su sucesor Pedro para que continuaba el reino de Dios y Pedro se lo ha dejado a la iglesia contemporánea en estos casos el Papa los obispos los sacerdotes los diáconos pero partiendo del matriz del matriz fundamental que es Jesucristo y al final que lo que quiere que uno ame al padre que uno ame a los demás enséñanos amar enséñanos a orar enséñanos a ser humilde a ser sencillo por eso mezclar el pastoreo con el asalariado no conviene porque la gente ven nosotros mensajero humilde mensajero sencillo mensajero de la paz pero no ven un negociante no ven un buscador de dinero no ven alguien que se quiere hacer rico al nombre de la fe no es la misión de un pastor la misión de un pastor es dar la vida conocer las ovejas promover las ovejas en nombre de la persona del buen pastor que Jesucristo por eso queridos hermanos y hermanas oremos hoy por las vocaciones sacerdotales para que muchos jóvenes vean en el buen pastor que Jesucristo su fortaleza y a través de nosotros los pastores que somos invitadores del buen pastor ellos vean en nosotros persona de fe persona de testimonio y si hay fe y hay testimonio habrá vocaciones sacerdotales si no hay testimonio si no hay testimonio en la iglesia no brotan las vocaciones y por eso hoy es un llamado de nosotros los pastores evaluarnos como estamos caminando si estamos viviendo las virtudes las cualidades del buen pastor y eso va a motivar el crecimiento la unidad de la iglesia pero si somos mezclados pastores y asaladeados negociantes engordándose de las ovejas con problemas emocionales que primera es el yo mío destruir al otro como pastor ay yo soy llegué a esta parroquia esto estaba desorganizado aquí no había nada si no hubiese llegado yo eso se iba a destruir hermano usted es un pastor déjese esos detalles y fájese en la misión que tiene que tener un sacerdote ser humilde ser sencillo ser un pastor verdadero imitadores del buen pastor y si somos imitadores del buen pastor van a surgir muchas vocaciones sacerdotales hoy en el día del buen pastor queremos fortalecer nuestra vida como pastor pero mirando siempre mirando siempre al buen pastor que jesucristo que así sea amén as o as o as Gracias.